Ese partido se jugará siempre y cuando interfiera en el resultado de la tabla de posiciones. Adelante. Continuamos. A ver, me quedé en el partido Clan Juvenil Independiente, el comisario Wilman Roby, zona visitante, Tribuna Occidental. Precio. En el Rumiñagüe. Precio, Palco 10, Tribuna 5, trámite CNT, directivista y becable. Él de reserva el sábado a las 13 horas en la cancha elegido en Quito. En Melé del Fin, el domingo 30 a las 17 horas 30 en el Estadio Banco Pacífico en Guayaquil. Comisario Jorge Caslin, zona visitante, General Pío Montúfar, dirigente Palco. Los precios no los han puesto. Trámite CNT, directivista y becable. Él de reserva el sábado 29 a las 10 horas en el Estadio Olcín Arena en Guayaquil. Macará Universidad Católica, el domingo 30 a las 13 horas 30 en el Estadio Bellavista en Ambato. Comisario José Carrión, zona visitante, General Oriental. Dirigente Palco B, trámite CNT, directivista y becable. Él de reserva el domingo a las 11 horas en el Estadio Bellavista. Deportivo Cuenca River, el viernes 28 a las 20 horas en el Estadio Alejandro Serrano, Banco del Auto en Cuenca. Comisario Galo Sánchez, zona visitante, General Norte. Precios Palco 30, tribuna 18, preferencia 10, general 6. Trámite CNT, telecable, directivista y becable. Él de reserva el viernes a las 14 horas en el Estadio de Guachapala. Fuerza Amarilla Barcelona, el viernes 28 a las 16 horas en el Estadio 9 de Mayo en Machala. Comisario Jaime Camacho, zona visitante, General Oeste. Dirigente Palco. Precios Palco 30, tribuna 20, general 10. Trámite CNT, telecable, directivista y becable. Él de reserva el sábado 29 a las 14 horas en el Complejo de Fuerza Amarilla. Barcelona. Señor Presidente, zona visitante. Se dejó señalado para el Partido de Fuerza Amarilla. Está zona visitante, General Oeste, dirigente Palco. Muchas gracias. Décima tercera fecha de la Serie A. Universidad Católica Deportivo Cuenca, el sábado 6 a las 12 horas en el Estadio Atahualpa, en Quito. La de reserva, a las 9 horas en la cancha de la Casa de la Selección, en Quito. Independiente Fuerza Amarilla, el viernes 5 a las 12 horas en el Estadio Atahualpa, en Quito. El de reserva, el sábado 6 a las 12 horas 30, en el Complejo del Club Independiente del Valle, en Sangolquín. Liga de Quito Macará, el sábado 6 a las 18 horas 30, en el Estadio LDU de Quito. El de reserva, a las 12 horas en la cancha de Pumasqui, número 2 en Quito. Barcelona Emelé Diferido, River Nacional, el sábado 6 a las 16 horas 30, en el Estadio... Presidente, en reserva, en un minuto y dice. A las... ¿Cuándo? ¿Qué día? El día sábado, 14 horas. Vicente Rocafuera. Colegio Vicente Rocafuera. Gracias. River Nacional, el sábado 6 a las 16 horas 30, en el Estadio Cristian Benítez, en Guayaquil. El de reserva, a las 18 horas 30. Delfín, Clan Juvenil, el domingo 7 a las 12 horas, en el Estadio Jocay, en Manta. El de reserva, el sábado 6 a las 10 horas, en el Estadio La Esquina de Álex, en Manta. Décima fecha de la Serie B. Ligue Porto Viejo-Aucas, el sábado 29 a las 20 horas, en el Estadio Real Estamarindo, en Porto Viejo. Comisario Ramiro Ruiz. Zona Visitante General, Dirigente Espalco. Precio, Palco 12, Tribuna 8, Preferencia 6, General 4. Tramite, CNT, Directivite B Cable. Nuestro Runa Olmedo, el sábado 29 a las 16 horas, en el Estadio Bellavista, en Gambato. Comisario Nicolás Vega. Zona Visitante General Oriental, Dirigente Espalco B. Precio, Palco 12, Tribuna 8 y 4, General 5 y 2, 50. Tramite, CNT, Directivite B Cable. Santa Rita, Técnico Universitario, el sábado 29 a las 16 horas, en el Estadio 14 de Junio, en Vinces. Comisario Juan Trujillo. Liga de Loja América, el viernes 28 a las 19 horas 30, en el Estadio Reina del Cine, en Loja. Comisario Hugo Muñoz. Zona Visitante General Sur. Precio, Palco 12, Tribuna 7, Preferencia 5, General 3. Nimbabura, Colón, el sábado 29 a las 16 horas, en el Estadio Olímpico, en Ibarra. Comisario Vinicio Mayorga. Precio, Palco 8, Tribuna 6, Preferencia 4, General 4. Gualaseo, Manta, el domingo 30 a las 16 horas, en el Estadio Gerardo León, en Gualaseo. Comisario Jorge Vélez. Décima primera fecha de la Serie B. Aucas, Santa Rita, el domingo 7, a las 12 horas, en el Estadio Gonzalo Pozo, en Quito. América Liga de Puerto Viejo, el sábado 6, a las 9 horas 30, en el Estadio Atahualpa, en Quito. Colón Mucho Juno, el sábado 6, a las 15 horas, en el Estadio Baltazar Guevara, en Santa Ana. Manta Inbabura, el sábado 6, a las 16 horas, en el Estadio Jocay, en Manta. Técnico Universitario Liga de Loja, el sábado 6, a las 16 horas, en el Estadio Bellavista, en Ambato. Olmedo Gualaseo, el sábado 6, a las 12 horas, en el Estadio Olímpico, de Río Bamba. Décima segunda fecha de la 16 y 18 A. Nacional Liga de Quito, el sábado 29, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en la cancha Tombaco, en Quito. Clan Juvenil Independiente, el sábado 29, a las 11, a las 16, a las 9, a las 18, en la cancha Elegido, en Quito. En Melé Delfín, el sábado 29, a las 14, a las 16, a las 12, a las 18, en el Estadio Oncín Arena, en Guayaquil. Macará Universidad Católica, el sábado 29, a las 12, a las 16, a las 14, a las 18, en el Complejo de Macará, en Ambato. Deportivo, Cuenca River, el sábado 29, a las 13, a las 16, a las 15, a las 18, en el Estadio de Huachapala. Fuerza Amarilla, Barcelona, el sábado 29, a las 14, a las 16, a las 16, a las 18, en el Estadio Carlos Falquez, Batalla en Pasaje. Décima tercera fecha, la 16, a las 16, a las 18, a las 16, a las 16, a las 16, a las 13, a las 18, en la Cancha de la Casa de la Selección, en Quito. Independiente, Fuerza Amarilla, el sábado 6, a las 12, a las 16, a las 10, a las 18, en el Complejo Independiente del Valle, en San Guestín. Liga de Quito Macará, el sábado 6, a las 13, a las 16, a las 15, a las 18, en la Cancha de Ponmaqui, en Quito. Barcelona ML, el sábado 6, 10 y 12, ¿a dónde? En la Cancha de Ponmaqui. Ríveres Nacional, el sábado 6, a las 9, a las 16, a las 11, a las 18, en el Estadio Cristian Benítez, en Guayaquil. Delfín Clan Juvenil, el sábado 6, a las 12, a las 16, a las 10, a las 18, en el Estadio Colegio 5 de Junio, en Manta. Décima fecha, de la 16, 18B. Liga de Puerto Viejo, Aucas, el sábado 29, a las 12, a las 16, a las 10, a las 18, en el Estadio del Colegio Ingenieros Civiles, en Puerto Viejo. Muchurruna Olmedo, el sábado 29, a las 10, a las 16, a las 13, a las 15, a las 18, la 16, se juega en el Complejo de Muchurruna, en Ambato. Y la 18, se juega en el Estadio Bellavista, en Ambato. Santa Rita, Técnico Universitario, el sábado 29, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en el Estadio El Sol, en Vinces. Liga de Loja, América, el sábado 29, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en la Cancha Sistética de Jigiro, en Loja. Inbagura, Colón, el sábado 29, a las 9, a las 16, a las 11, a las 18, en el Estadio Francisco Espinosa de Cotacachi. Colón, 10 y 12, en el Estadio Francisco Espinosa de Cotacachi. Gualaseo Manta, el sábado 29, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en el Estadio Eduardo Creco, en Pauten. Décima primera fecha, la 16, a las 18, a las 16, a las 18, a las 10, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en el Estadio Gonzalo Pozo, en Quito. América, Líder, Puerto Viejo, el sábado 6, a las 15, a las 16, a las 17, a las 18, en la Casa de la Selección, en Quito. Colón, mucho rima, el sábado 6, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en el Estadio 30 de Septiembre, en Porto Viejo. Manta, Inbagura, el sábado 6, a las 9 horas 30, a las 16, 11 horas 30, a las 18, en el Estadio San Juan, en Manta. Técnico Universitario, Liga de Loja, el sábado 6, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en el Estadio de Pillarón. Olmedo, Gualaseo, el sábado 6, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en el Estadio de Yaruquí, en Río Bamba. Primera fecha, de las 12 y 14. Barcelona Deportivo, Cuenca, el día sábado 29, a las 13 horas, a las 12, a las 15 horas, a las 14. ¿En qué estadio van a jugar aquí? Gracias. Va a estar bien bien. Se acuerdan, señor Alamá. Yo creo que para ellos, antes de ser, yo estoy bien. Colón, Emelé, el sábado, a las 13 horas, a las 12, a las 15, a las 14, en el Estadio 30 de Septiembre, en Puerto Viejo. Santa Rita, Manta, el sábado 29, a las 14, a las 12, a las 16, a las 14, en el Estadio de Sol, en Vincio. Nacional Técnico Universitario, el sábado 29, a las 10, a las 12, a las 12, a las 14, en la Cancha de Tumbaco, en Quito. Liga de Quito, Independiente, el sábado 29, a las 10, a las 12, a las 12, a las 14, en la Cancha de Pumasqui, Colegio Liga de Quito, en Quito. Inbabura, Aucas, el sábado 29, a las 10, a las 12, a las 12, a las 14, en el Estadio Jaime Perán, en Apuntaqui. Universidad Católica Macará, el sábado 29, a las 10, a las 12, a las 12, a las 14, en la Cancha de Tuevo Marcelo Pacheco, en Quito. Clan Juvenil Olmedo, el sábado 29, a las 9, a las 12, a las 11, a las 14, en el Complejo Independiente del Valle de San Volquín. Muchurruna América, el sábado 29, a las 10, a las 12, a las 13 y 45, a las 14, en la Ciudad Deportiva de Muchurruna, en Ambato. Delfín River, el sábado 29, a las 12, a las 12, a las 13 y 45, a las 14, en el Estadio Liga Cantonal de San Pablo, en Manta. Fuerza Amarilla, el sábado 29, a las 9, a las 12, a las 11, a las 14, en el Complejo de Fuerza Amarilla, en Machala. Liga de Loja, Liga de Puerto Viejo, el sábado 29, a las 9, a las 12, a las 11, a las 14, en el Estadio Reina de Cines, en Loja. Quinto punto, perdón, cuarto punto, cuerpos técnicos habilitados. Auca de Primera, Lobario, Eduardo Emilio, preparador físico, River, Ecuador, su 12, su 14, 16 y 18, Reserva, Merina, Cardoso José, médico. Clan Juvenil Primera, Valdión Espinosa, Juan Sebastián, médico. Gualaseo de Primera, Seminario, Peralta Jorge, en Mundo, médico. Liga de Tito, Reserva, Bravo, Prado Miguel Ángel, asistente técnico. Quinto punto, varios. Dario, allá, Barcelona. Señor Presidente, nosotros presentamos un escrito para que sea leído hoy en el comité, no lo escuché que lo oyeron en la parte de comunicación. Sí, esa es la parte administrativa, o sea, no... Era más por un tema de que sea público, de hacerle publicidad por un tema que se discutió mucho la semana pasada. Y eso es lo que queríamos, no veíamos nada malo de que la decisión de la comisión sea leída, nada malo. A ver, permítanos la copia que lea las... A ver, la comunicación de Barcelona dice lo siguiente. El 17 de abril del 2017 realizamos una consulta a la Comisión Jurídica de la FEC, la misma que nos fue contestada y notificada el día de ayer, 24 de abril. Adjunto copia la respuesta de la Comisión Jurídica y solicito la misma sea leída en la sesión de hoy, 25 de abril del 2017, en el Comité Ejecutivo. El oficio de la Comisión Jurídica dice lo siguiente. Referencia a pronunciamiento legal respecto del señor Jorge Jiménez Cedeño, en nuestras consideraciones. Por medio de la presente nos permitimos dar contestación a la solicitud presentada por usted como presidente y representante legal de Barcelona Sporting Club, con fecha 17 de abril del 2017, en lo referente a la situación legal del señor Jorge Raúl Jiménez Cedeño, como directivo del mencionado Club Deportivo y como directivo de la FEC, en su calidad de vocal de la Comisión de Selecciones, informándole lo siguiente. Primero, el señor Jorge Jiménez Cedeño, siendo dirigente del Barcelona Sporting Club, ha sido designado y posteriormente posesionado como vocal principal de la Comisión de Selecciones de la FEC. Segundo, que ser designado y posesionado directivo de la FEC es un logro y un orgullo personal y de igual forma del club o asociación al que dignamente representaba. Tercero, el artículo 51, inciso quinto del Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, contempla lo siguiente. Al momento de tomar posesión para el ejercicio de sus funciones, los miembros de las comisiones quedarán impedidos de ejercer representación y o delegación de alguna de los afiliados a la Federación. Cuarto, en el artículo 250, inciso primero del reglamento del Comité Ejecutivo del Club Profesional, manifiesta que ninguna persona que conste en el registro de la FEC o asociaciones provinciales o clubes podrán ejercer más de una función dirigencial y o administrativa. Y su incumplimiento será sancionado de una forma prevista en el artículo 143 del reglamento de la Comisión de Disciplina. Quinto, en el artículo 38 del Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en su inciso final establece, al posicionarse de sus cargos el vocal del directorio principal y alterno queda automáticamente desvinculado de cualquier afiliado a la Federación y por ende cesará, si fuera el caso, la representación legal que hubiera tenido. Sexto, haciendo extensiva la interpretación legal antes mencionada, consideramos que el señor Jorge Raúl Jiménez Cedeño, en relación a lo determinado en los artículos 29, numeral 10 y 31 de los Estatutos Sociales del Barcelona Sporting Club y los establecidos en los reglamentos y estatutos de la FEC, quedó desvinculado del directorio del Barcelona Sporting Club, una vez que fue posesionado como miembro de la Comisión de Selecciones de la FEC. Y séptimo, en tal virtud, esta comisión considera que dicha aceptación y posesión del señor Jorge Raúl Jiménez Cedeño no debe ser acogida como que, entre comillas, el referido directivo se encuentre ejerciendo dos cargos digerenciales en otra institución deportiva vinculada a la misma actividad que el Barcelona Sporting Club, cierra comillas. Particular que le comunicamos para los fines pertinentes, acertamente abogado Mario Tamayo, presidente, doctor Santiago Montalvo, vocal, y abogado Miguel Ángel Garzón, vocal. ¿Listo? ¿Quieres decir algo más? Mario, por favor, la segunda fecha de las 12 y las 14. No se le dio. Listo. Nosotros vamos en cuenta la próxima semana. Por eso le preguntamos. Gracias. 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 Se aprobó en el RDC, ¿se acuerda de que no se ha podido hacer eso? Yo voy sancionado. Jenny, ya suba a verlo sancionado. Oye, yo voy a ver si queda. Se aprobó en mi poeta. Se aprobó en mi guion. Je te voy a llevarlo en mi guion. Se aprobó en mi guion. Gracias.